Este es un corte informativo. Se ha desatado la alarma. Misteriosas criaturas han sido avistadas en diferentes puntos del planeta. Miles de personas aseguran haberse topado con estas extrañas criaturas. ¿Se trata de animales salvajes? ¿Monstruos? ¿O visitantes del espacio? Seguiremos informando, tratando de dar respuesta a la pregunta en la cabeza de todos. ¿Este fenómeno es real? El fenómeno es real y está vivo. Esta es la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? Yo estoy listo. Tú estás listo. ¿El público está listo? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Y bueno, también están listos nuestros investigadores. ¡Máscara! ¡Gracias! ¿Quién es la máscara? ¿Cómo? ¿Cómo no? Y Marta y Garena se unen como investigadoras. ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Quiero que le den un aplauso muy grande a nuestra nueva invitada, investigadora Marta y Garena. ¡Gracias! 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 ¡La vas a pasar muy bien! Nomás para que se dé una idea de la temporada que le tenemos, señoras y señores. ¿Ya vieron lo que está en el panel de investigadores? ¿Qué está pasando? ¡Qué es eso! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Nos está jugando una broma! A ver, a ver, quiero pensar que es un investigador o investigadora invitado o invitada. ¿Te podemos hacer una pregunta? Sí, perfecto. Juanpa, hazle una pregunta, Juanpa. Espera, quiero que sepas que estoy muy exigente. Carlos, hazle la pregunta. ¿Tú? ¿Por qué yo? Yo voy a decidir quién me hace la pregunta. Ah, bueno, usted diga quién. Tú dinos. No te adelantes cuando yo hable, por favor. Carlos, hazme la pregunta. Bebé. Hola, casita, o como te llamas. ¿Cómo te llamas? Bueno, de entrada, ¿cómo te llamas? La casita embrujada. Ah, bueno. Ah, ok. Dile a que soporte. ¡Ah! ¡Eres una pista, eh! ¡Dile a que soporte! No todo el mundo dice eso. No le creo. ¿De qué época eres? ¿Ochentero, ochentera, noventero, sesentero? Pues puedo decir que milenial. Muy bien. ¿Eres hombre o mujer? Puedo ser lo que yo quiera. Bueno, soy mujer, pero soy muy diferente. ¿A quién de aquí has conocido en persona? A tu prima. Fue un pequeño chascadillo. He conocido a Yuri. A Yuri, ok. He tomado foto con Carlos y contigo, Juanpa. ¿Conmigo? ¡Ándale! ¿Conmigo no? A ti te conozco por tus películas, bebé. Quiero que me digas, ¿quién crees que se esconde detrás de Casita Embrujada? Este, creo que es... Talía. 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 Más o menos, más o menos. Juanpa Zurita, dime un nombre. ¿Quién crees que sea nuestra invitada especial? Invitada de honor, primer programa, tiremos alto. Yo digo que es Anaí. ¡Vamos, Anaí! ¡Ah, ese va grande rebelde! ¡Un canto rebelde! Podría ser, podría ser. Claro que podría ser. Yuri, dime quién crees que sea. Ya dijeron Talía, pues María José. María José podría ser. Está distorsionada la voz, es muy probable. Señor Intuición. Pues mira, es que parece como un poquito la casa que vuela de Dorothy, ¿no? Y tiene los zapatos rojos. Sí, es cierto. Entonces, la hija de esta persona que yo creo está haciendo un obra de teatro que es El Mago. Así que pienso que puede ser mi lucerito. ¡Ándale! ¡Lucerito! ¡Ahí está, mi padre! ¡Mi lucero! ¡Está fabuloso! ¡Hay nivel, eh! ¡Hay nivel! ¿Me ayuda, por favor, a desenmascarar a la casa embrujada? ¡Sí! ¡A ver! ¡Fue la máscara! 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 La ganadora de la casa de los famosos. ¡Qué bárbara, qué sorpresa! ¡Fue la máscara! No, te vas a divertir como loca. Gracias por estar aquí. Y usted, si nos está viendo en casita, si le sorprendió esta quitada de máscara, espérese a ver todo lo que tenemos en esta nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? Una nueva edición del secreto mejor guardado de la televisión inicia. 19 nuevos e impresionantes personajes a lo largo de 10 semanas darán lo mejor de ellos buscando convertirse en el campeón de esta nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? Esta noche, en nuestro gran estreno, seis celebridades enmascaradas saltarán al escenario enfrentándose en dos triples combates para demostrar su talento y tratar de convertirse en los favoritos del público. Cada pista será analizada a detalle por nuestro panel, que por esta noche recibe una visita muy especial. Wendy Guevara, quien esperemos no esté muy perdida en sus pronósticos como investigadora invitada. Como quiera me deshago de una. No van a arruinar mis planes. ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja, ja! Al final de la noche, un personaje tendrá que revelar su verdadera identidad en el momento en el que todo México se una en una sola voz. ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! El gran enigma comenzará a revelarse. ¿Quién es? ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! Nuestro investigador invitado ya está en el panel, preciosa Wendy. ¿Qué onda, güey? Vamos a comenzar, señoras y señores, con la competencia. Y hoy conoceremos a seis nuevos personajes que se enfrentan en dos triples combates. Y al terminar el programa, uno de ellos tendrá que quitarse la máscara para revelar su verdadera identidad. Participen en las redes sociales utilizando el hashtag ¿Quién es la Máscara? para interactuar con nosotros, por favor. En este momento, comenzamos con el primer triple de combate y el primer contendiente es un personaje que es puro corazón. ¡Recibamos en el escenario a... ¡Mila Grito! ¡Mila Grito! ¡Mila Grito! ¡Está padrísimo! ¡Este Mila Grito viene contentito! ¡Mila Grito! ¡Mila Grito! ¡Mila Grito! ¡Qué emoción! ¡Está increíble! Oye, Mila Grito, todavía ni siquiera cantas y el público ya te está diciendo Mila Grito ¿Sabes por qué, Omarcito? Porque todos estamos esperando un milagrito. ¿Verdad, Omarcito? Oye, estás bien guapo, Omarcito. Es que soy bien penosa. Eso me dicen siempre que me vean en persona. Estás bien guapo. Que me veo más chaparro en persona y más joven. Ya le echó el ojo, Omar. Y qué ojo, ¿no? El único que tiene te lo echó. Ay, es que ya se me quiere salir, creo que es. No, no me digan tan rápido. Pero bueno, creo que es alguien que hace stand-up. Yo también, yo también lo voy por ahí. Y que ha estado en un show así muy padre con muchos hombres. Ándale. Ok, pero yo quiero que me digan si es cantante. ¿Piensan que es stand-up? A mí me da que sí es cantante. A mí también. Y a lo mejor siento que es como de la época de la Yuri. Ok, bueno, pues descubrir la identidad de este personaje sin información sería un verdadero milagro. Así que los invito a analizar detalladamente las pistas de Milagrito. ¡Gracias! ¡Gracias! WALA te devuelve el 5% de todas tus compras. Descarga la app y paga con WALA. Quien no cree en los milagritos aún no conoce a Milagrito. Yo soy Milagrito. No es que fuera rebelde, más bien era inquieta y muy impaciente. Y para llegar aquí pasé por muchas cosas. Rebelde, dijo rebelde, ¿vieron? ¿Rebelde? Y impaciente. Y a pesar de que mamá Milagro y papá Milagro eran bien reconocidos en su carrera, yo tenía otro sueño y era dedicarme a otra cosa. Es hija de famoso. Es hija de famoso, hijo. Y sin querer y de manera muy natural, el destino me llevó a encontrar mi sueño. Sí canta porque este viene lo del piano, ¿no? La vida está llena de detalles y yo estoy llena de ellos. Así es el destino, te puede llevar a lugares insospechados. Hoy a mí me llevó al escenario de ¿Quién es la máscara? No recuerdo lo que hice de eso que te hice. No pasó, no pasó. Y te quemo entre los cuernos de eso. No me acuerdo, no pasó. No pasó, no pasó. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a mí. Para mí tan solo hay uno. Pero si te hacen feliz, sabes que estuve con otro. Vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Y yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Parece que sí es cantante, ¿no? Parece que duele la voz. Baila como... Gracias, señora. Estamos un poquito más grandes. Sí. ¡Eso sí pasó! Pasó que el público... ¡Bravo! Se impresionó con Milagrito. Hola, Milagrito. Felicidades por tu espectacular número. Nuestros investigadores estaban ahí bailando y cantando. ¿Qué les pareció este número de Milagrito? Ya no me acuerdo, no me acuerdo. ¡No me acuerdo! ¿Así te ríes? De repente sí, cuando me da pena. Es que soy muy perrosa. Soy muy perrosa. El personaje de verdad me fascina. A mí me encanta cuando se usa alguna artesanía o algo tradicional mexicano y se convierte en personaje, como cuando tuvimos a la muñeca Lele, que la sacó Juan Pazurita y era su amiga, traicionero. Oye, acabamos de empezar. Esperemos que no te hagan. No te hagan lo mismo, Milagrito. Ni Judas se atrevió a tanto, o sea, yo... Eso dijo ella. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Eso dijo ella. Me estoy desangrando. Agárralo, Yuri. Agárralo. Esperemos que no sea otra amiga tuya. Tranquilo, tranquilo. Omar, espérate. Estoy teniendo un flashback. Ah, caray, ¿qué? Tú y yo, puede ser, hicimos una película con ella. Ah. ¿Puede ser? Marti Gareda ya va a empezar a soltar nombres. A ver, este... Porque es chiquita también. Ah, ya sé. No manches, Frida 2. Y canta. Hija de famosos. Y canta. Y canta. Pero es actriz. Pero es actriz, es chiquitita. Ándale. Y a ti, canto oral. Vámonos. ¿Qué es el público? Sus papás, sus paposos. ¿Podrían ver? Sí puede ser. Oye, es súper buen hombre. Sí, súper buen hombre. Porque aparte dice que hace lo contrario. Su papá era compositor, uno de los mejores de nuestro país. Es cierto, salió un piano. Y él hizo otra cosa diferente. Completamente. A ver, Milagrito, di. ¡La Lisiada! ¡Maldita Lisiada! Sí, yo creo que es la Wander. Ándale. La Wander, que salía en Guerra de Chistes. Yo creo que es ella. ¿Por qué? ¿Por qué? El público no está hablando, güey. No, así algo. ¿Por qué? Como camina, como camina la Wander, siempre hace esto. Y es así como muy... Que venina. Oye, además, ¿sabes qué? Oye, como que el corazón lo traen más adelantito de lo que podría estar. Tiene mucho corazón. Yo también. Y está muy así. La Wander se acaba de hacer una lipo y quedó así de caderona y de pompona. Sí, porque está pompuda. Sí, sí. ¡Cállate, porque me está viendo mi banda! Tiene como vocecita chiquita, así bonita, como tipo fey. Muy padre. Pero más sin embargo, ahí en las pistas salió un don Juan Tenorio. Sí, cierto. Y esta conductora, actriz. ¿Verdad? Y sé que se echa sus canturritas de vez en cuando en las obras a donde ella ha estado. Puede ser Andrés Calona. Sí. ¡Ah! ¡Buena apuesta! Y habla así, y es toda así, monis. Y para la colita. Es una fantástica apuesta de Yuri. Y fíjate que yo también vi lo de Juan Tenorio. Dije, ah, ¿qué? Me dio como un... ¡Saps! Nada más que me fui por otro lado. Yo creo a Annette Michel, de Juan Tenorio. ¡Guau! ¡Dale! ¡Esto! ¡Ay, qué sorprende, Juan Pasolita! Está más alta. Annette hizo mucho tiempo Don Juan Tenorio. Sí. Pero el cómico. Sí, pero espérense. La voz. Y Tatí Cantoral también hizo el Juan Tenorio. ¡Ándale! Con Gonzalo Correa. ¡Mana me sorprende! Con Gonzalo Correa. Oye, Marta, muy bien. ¡Marta! ¡Mucho! Yo sé por qué yo salí en el coro. No me lo van a creer, Jordi. Pero... Saliste en el coro de Juan Tenorio. Te conozco de tantos años y tantas cosas que aún desconozco, mi querida amiga. Yo salía de bailarina de flamenco en el coro, luego hice Doña Ana y era Doña Inés. No se preocupen porque está aquí nuestra querida amiga Marisol González, que seguramente tiene más información acerca de tu laberinto, por favor. Llegan literal a iluminarnos, no solo con tu belleza, sino con la pista. Escucho, necesito pista y ¿saben qué? Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, Marisol. Aquí estoy con una pista muy importante para que puedan descifrar quién está detrás de esta hermosa máscara. Cuídame, Marisolita, y te doy tu milagrito. Ay, un milagro te quiero. Y el milagro te va a hacer para los investigadores, esta pista. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Ah, hijo, ¿qué es? Español, inglés, diccionario. Tiene las dos nacionalidades. ¿O era maestra en algún momento o maestro? Híjole, yo tengo una intuición. ¡No! Tengo la intuición por lo de RBD, porque Don Juan Tenorio, a lo mejor es Ninel Conde. Y te digo, yo iba a decir eso cuando vi las botas, dije, son las botas de Ninel. Las botas son de Ninel Conde, sin duda. O sea, si no es, se las robó. Ahora sí, tus pistas nos ayudaron mucho. Un aplauso a Marisol González, que siempre va a iluminarnos. Gracias, hermosa, muchas gracias. ¡Vamos, Marisol! Bueno, milagrito, muchas gracias por esta presentación que nos acabas de regalar. Te voy a pedir que pases a backstage con el aplauso del público y que te pongas cantitas botas para los ojos, porque ya la vi un poquito imitada. Pobrecito, no parpadea, imagínense ustedes. El panel de investigadores ha tratado de descubrir la identidad de nuestro milagrito. Ustedes en casa están de acuerdo con ellos, porque es momento de participar en las redes sociales utilizando el hashtag milagritoes. Así pueden interactuar con nosotros y estén muy atentos, porque al terminar este triple combate, un personaje quedará en riesgo de perder la máscara. Pero ahora quiero recibir en el escenario a un personaje con un carisma monstruoso. Aquí llega José Ramónstruo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Ay, qué hermoso! ¡Miren nomás los brazos de este monstruo tan hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué cosa más bella! ¡Chócala! ¡Hi-fi! ¡Ay! Oye, este monstruo en vez de dar miedo da ternura. Lo quiero abrazar. ¡Wow! ¡Sí! ¡Trabajo! ¡Ay! Oye... Tengo ganas de abrazarlo, ¿verdad? Hemos tenido muchos monstruos en todas las temporadas. Este es el de esta. ¡Yuri! ¿Y el más grande? ¿Sabes qué, Yuri? ¿Qué pasó? Yo he estado en la cancha contigo, güey. ¿A poco? ¿En la cancha? ¿En la cancha? En la cancha, cantando. ¡Ay, en la cancha, güey, con la pelota, güey! Cuando dices cancha, ¿te refieres a la cama o a otro lugar? ¡Ay, no, Juanpa! ¿Cómo crees? Oye, Juanpa, Juanpa adivinó mi personalidad. ¿A qué soy? ¿A qué soy tierno? ¡Ah, eres tierno, pues! ¡Tierno, pero sexy, güey! ¡Eso, güey! Aunque, bueno, hubo un futbolista ahí que quiso que mis zapatitos estuvieran debajo de su cama, pero... ¡Ay, Yuri! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Qué, vamos a ver! ¡Todavía le vayan a saber! ¡Que nos digan, que nos digan, que nos digan! ¡Queremos! Ahora no vamos a adivinar quién es la máscara, vamos a adivinar. ¿Quién es el futbolista? ¡De Yuri! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dime, dime, dime aquí, en secreto, no voy a decir! Juanpa, por favor, soy como tu madre, respeta, respeta a la persona. Yuri, pero si el señor lo sabe... ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Todo el mundo lo puede saber! Vamos a un corte y me cuentas, gana. ¡Ah, yo te cuento! Oye, bueno, yo no más quiero que me digan... ¿De qué edad creen que sea? ¡Joven! Yo digo que está jovencito. ¡Joven! ¡28! Unos 28, 30 años, así como yo, jovencito. ¡40! Yo le doy como igual, como... ¡Como 40, ¿no? ¡Trentón! Vamos a ver primero qué onda con este monstruo precioso que se llama José Ramonstruo. Porque necesitamos afinar nuestros sentidos para analizar todos los detalles de las pistas de José Ramonstruo. ¡Gracias! ¡Gracias! WALA te devuelve el 5% de todas tus compras. Descarga la app y paga con WALA. ¡5, 6, 7, 8! ¡Mambo! ¡A hacerle que gola! Voy aquí y ya tú sabes que yo me conecto con la isla. No, aunque usted sabe, parce, que mi número favorito no es el 8, weón. Es el 4, porque es el número de trofeos que yo poseo. Pues en esta vida, sabéis que el primero me lo gané cuando jugaba en las ligas juveniles. Estaba flipado, tío. Bueno, sí, fue por un poquito después de pertenecer. A un equipo de morrillos, wey, bien chilos, wey. Así como tú y como yo. ¡Qué tiempo aquello, vea! Se fue a España. Ahorita está en España, wey. Espérate, es en España. Espérate, estuvo en... Sí. Viste, pibe, que yo me tuve que preparar mucho para llegar a la primera división, viste, como delantero. No es fácil, loco. Sí, pues, weón, tuve que cambiar y apretar caché, tío. Y salí por patas a la madre patria. No sé si fue la suerte o que me llamó la sangre ave cantora que corre por mis venas, wey. ¿Sabes qué? Lo cierto es que ahí he dado mis mejores partidos y hasta sentía que estaba bailando por un sueño. En las Islas... Es una Islas Canarias, seguro. Hay, ya, hay, por las Islas. ¿Y si es algún conductor de deportes? Eso podría ser. ¿Fue qué? No, pero qué quilombo, mirá. Así que le prometo a todos los que están aquí que este es mi primer partido, lo voy a dar todo. Porque el escenario es mi mejor antídoto. Y aquí mando yo, el número uno. ¿Quieren la máscara? Ahí les voy. 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 ¡Vamos! ¡Quiero escuchar esas parmas! ¡Vamos! ¡Sepulcro! ¡Piop, piop! ¡Vamos! No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he sobrado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tanto que es un reto y pido Es el otro que a ti no te va Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Yo soy el mejor monstruo Messi Para tener esas manotas y ese cuerpote se mueve Lo lindo, José Ramonstruo Qué cosa más bien, ¿cómo lo vieron? Muy bien ¡Muy bien! ¡Qué movimientos! Y luego sus manitas así Sí, vendió el escenario Como yo así Es afinado Es afinadito ¿Puede ser cantante entonces o es un futbolista afinado? Puede ser porque canta bonito Ya me despisto Sí, canta bien Sí, canta muy bien Está jugando con la voz para distraernos un poco Pero lo hace bien Tiene rasposito Sí, tiene rasposito Alejandra Guzmán 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 No, pero sí es futbolista Es un futbolista Sí, yo también creo que es un futbolista Sí, totalmente Yo siento que es demasiado obvio que en las pistas se muestre como futbolista O sea, tendría que esconderse para que no le encontremos Perdón, ¿eh? ¿Aquí se pone Carlos? Discúlpalo Ay, qué terco, ay, no. Sí, mira, cuando le hagas así, tú hazle, uy. Uy, no, es que yo digo, yo digo, ¿quién es? Ahora las dos, una, dos, tres. A ver, a ver, ¿quién es? ¿Quién es entonces? Dilo tú. Yo creo que es un futbolista y es de allá de mi tierra, de León, Guanajuato, y creo que es Iquín Fonseca. ¡Ándale! Porque también estuvo en España. También jugó allá en España. Y habló de cuatro copas. Cuatro. Yo no sé de fútbol, pero ¿quién tiene cuatro copas o cuatro hijos? Ay, no me cuestiones, Tomar, porque sí quedo como una tonta ante los televidentes. Es que, Wendy, de veras, las pistas nos despistan. Como dice Carlos, es muy obvio. Yo quisiera abrazarlo. ¿Vente? Abrázame, Wendy. No, pues era invitada. ¿Por dónde bajo? Yo lo sabía. Wendy Evara quiere abrazar. Venga, mi Wendy. Es para ti. ¿Qué es José Ramos? Es para ti. Una pregunta, Wendy. Tú eres la encarga de hacer una pregunta, la que quieras. Esta pregunta puede ser clave para descubrir quién es este personaje. Este, no, yo quiero saber qué edad tienes. ¿Ah? Soy jovencito. ¿Eres bebé? Jovencito. Ya soy mayor de edad. Sí, ya. Ya me ha feito. Ya alcanzo el timbre. Eso es lo que quería saber, nada más si era mayor. Ahora sí que ya tiene peluche, ya tiene peluche en el tablero. Mira mucho peluche. Sí, soy peludito. ¿Sí? ¿Soy peludito? Ay, es que está bien y bonito. Ay, qué lindo y qué rico. Qué rico hueles, Wendy. Qué rico hueles. Un aplauso para Wendy que pasa a panel, por favor. Acompáñala. Ya me voy bien acá. Ayúdenme en la escalera. Ok, estamos escuchando nombres como Memo Ochoa. ¿Quién más ha mencionado por ahí otro futbolista? Yo sospecho con el pecho y calculo con el... Corazón. Cerebro. Claro. ¿Qué tiene? ¿Puede ser Miguel Layún? Ah, el Layún. Podría ser. Podría ser el Layún. A ver, les explico por qué. Y yo a Miguel Layún sí lo he escuchado cantar en karaoke. Y canta bien. Sí se defiende. Se defiende. Y tiene buena pierna, sin duda alguna. Y además dijo aquí en las pistas que venía de las ligas juveniles en un equipo de morrillos y él empezó con los tiburones de Veracruz. Ándale. Ah, sí, es cierto. Él empezó con los tiburones. Ándale. Y luego qué tal que nos quieran despistar y los cuatro trofeos realmente no son cuatro trofeos, sino que sean cuatro goles así legendarios. Ándale. Has dado, pero no fueron goles. Ahí vas. Ahí la llevo. Está caliente, está caliente, Marta. Vas calentita. Voy a decir a alguien que por la voz, porque tiene una voz como muy rasposa a la hora de cantar, hemos cantado juntos, hablaba algo de una isla. Entonces digo, la isla del encanto, ¿no? Y él tiene una canción que se hizo muy famosa en el mundo que se llama Calma. Puedo pensar. No manches. Que es Pedro Capó. Pedro Capó. Ándale. El público está de acuerdo, Juan Carlos Rivera. Sí, sería Pedro Capó, pues ya lo abracé. Ay, papacito. Y te agarró. Ay, qué padre. Sí, te manoseó. Ojalá. Ojalá que se dice, y eso significa que sí quiere conmigo. Exacto. Sin duda. Pues mira, allí salieron muchas cosas de fútbol. Muchas cosas de fútbol. Puede ser que le cante o que tenga bonita voz, no sé si sea cantante, porque ya lo oí cantar y canta bien. Canta bien. Y la mayoría de los futbolistas, pues no. Cantan horroroso, la verdad. Sí. Ay. Sí, conozco a un futbolista que fuimos amigos, ¿verdad? No pegamos nuestro chicle, porque él vivía en España y yo vivía aquí. A mí se me hace que es Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Buena apuesta, Yuri. Ya nos hemos dado cuenta en este show que todo es posible. ¿Sí o no, mi querido Juan Pazurita? Efectivamente. Podría ser Juan Ferrara, no lo sabemos. O Dana Paola. Pero yo tengo otra apuesta. Vamos contigo. Yo creo que él es actor, el actor que yo voy a mencionar, grabó en España, vivió en Madrid. Yo creo que tú eres Spitzer, o vaya que sí. Alex Spitzer. Alejandro Spitzer. A ver, público, ¿la misión está de acuerdo? ¿Sabes qué, Juanpa? Hasta youtuber he sido. ¿A poco? ¿A poco? O sea, ¿has sido? ¿No te funcionó o qué? No, lo dejé, güey. Gano más plata con otras cosas. ¡Ay! Ándale, pues pásame el tip, ¿no? ¡A mí también! Es momento de que este monstruo se retire a descansar. Nos vemos al rato, mi querido José Ramonstruo. Un aplauso para él, que se va para backstage. Para allá, yo te sigo, mira. Aquí te acompañan. Después de escuchar a nuestro panel de investigadores y de presenciar el tremendo monstruo, que es este chiquillo tan simpático en casa. Por favor, necesito que ustedes nos digan sus apuestas. Comenten en las redes sociales utilizando el hashtag José Ramonstruo S. Y ahora, vamos hasta backstage para ver qué nuevas pistas ha descubierto mi querida Marisol González. ¡Qué bárbaro, José Ramonstruo! Lo hiciste espectacular. Pero con todo y ese talento, no te salvas de que aquí yo revise tu equipaje. Porque además sospecho que puedes tener cosas muy interesantes. A ver, ¿qué tanto trae aquí, José Ramonstruo? Uy, a ver. ¿Qué? ¿Unas manos de maniquí? Me gusta que me echen una mano. ¿Ah, sí? Y me gustaría ser humano para estar con una doncella tan guapa como usted. ¡Ay, me estás enamorando, José Ramonstruo! Eso no se vale. Mejor aquí yo me voy a quedar analizándolo y mientras lo hago yo regreso contigo, Mar. ¡Qué bonito público! Solo nos falta conocer al último personaje que formará parte de este primer combate. Y les recuerdo que después de su actuación, uno de nuestros personajes quedará en riesgo de perder la máscara. Las emociones continúan, señoras y señores. La fiesta continúa. Y estamos de buenas todo el mundo. Tienen más sorpresas, pero eso será cuando regresemos a ¿Quién es la máscara? Milagrito y José Ramonstruo enamoraron al público con su talento. ¿Quién será el último personaje de este combate? ¿Y quién de ellos quedará en riesgo de perder su máscara? El misterio se revelará al volver al gran estreno de ¿Quién es la máscara? Milagrito, veo que te estás consintiendo, te lo mereces después de ese gran show. Pero ¿sabes qué más mereces? ¡Mereces música! Por eso te recomiendo que descargues Trevel. Con Trevel puedes descargar tus canciones favoritas sin costo y escucharlas sin necesidad de internet. No, ni te preocupes. Puedes escuchar en el orden que quieras, sin modos aleatorios, obligatorios y con skips ilimitados. Y tú, ¿qué canción vas a descargar con Trevel? Ven a Coppel y estrena el colchón Restonic Ultra Comfort Matrimonial a solo 2,999 pesos. Restonic, el colchón de tus sueños. No van a creer lo que les voy a contar. Lo increíble es que con este monedero del ahorro tengo acceso a un universo de beneficios. Como son expertos en salud, puedo comprar desde vitaminas, productos para el cuidado de la piel, todo para bebés y medicamentos marca farmacias del ahorro con calidad certificada. Te lo juro. Todos los envíos son gratis. ¡Increíble! Y aparte de todo, me regalan producto con el programa Acumula y Gana. Aprovecha y compra desde la app o por teléfono. Y por si fuera poco, gana dinero electrónico que puedes usar en lo que quieras dentro de la sucursal. Puedes pagar tus servicios y hasta recibir orientación médica gratuita. Ah, y otra cosa. Si tienes familia en Estados Unidos, te pueden enviar salud. Y como siempre, el envío es gratis. Increíble, pero cierto. Así es tu monedero del ahorro. Te queremos bien.